Gente de San Juan de Río Solitor, y feliz 45 aniversario, ¡buena! ¡Buena Music! ¡Originales! ¡Y ahora! ¡Originales! Y caminaba al asiento Me ha dejado por qué Me ha dejado por qué Porque ya se fue ¡Me quedé solitario! Me quiso solito ¡Yeah! ¡Originales! ¡Estudio! ¡Alegría! Con mi recuerdo el día que merecías Nunca te enamores de esa mujer Porque ese amor es malo y tan ingrato Oye mi buen amigo debes creer Yo me macho con ella y no hice caso Vivieron la noche y ella ya se fue Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me he dejado por qué Me he dejado por qué Porque ella se fue Me quedé solitario Solitario Para toda la Villa de Rapaz Su cervecera Y en pala sí El mejor banderón para la dama Puedo recordar el día que me decías Nunca te enamoré de esa mujer Porque ese amor es malo y tan ingrato Como llevo un buen amigo debes creer Yo me macho con ella y no hice caso Vivieron la noche y ella ya se fue Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me he dejado por qué Me he dejado por qué Porque ella se fue Y me quedé solitario Y me quedé solitario Sin saber con ti Y caminaba diciendo Y caminaba diciendo Y me he dejado por qué Y me he dejado por qué Porque ella se fue Y se fue Y caminaba dorm久保ote Y me he dejado por qué Y te enamoré de los bebés Y me quedé solitario Y resuelos Y pan, maldita y impresión Y amor cosa Desde mi acorde creaciones de Moisés Mendoza Mena el día perdón el verón y gente de San Juan y gente de San Juan de Solitor que viva tu aniversario Jijip y gente de San Juan por acá o no a ver dónde están los natos